Hola a todos InigoTao y estamos aquí en Destiny Hoy os traigo un vídeo de Osiris Este fin de semana empezaron con Osiris otra vez No sé si fue el primer fin de semana o el segundo Ya que hay Osiris de segundo año Son las flores de Osiris de segundo año Como veis esta no es la última partida que jugamos Pero si que es la que mejor se me dio Así que va a ser la que voy a subir Bueno como sabéis en los Osiris era una competición Tenías que echar nueve partidas intentando ganar Ocho era lo suyo que ganaras para llevarte todos los premios Pero si hacías el 9-0 te daban la posibilidad de ir al faro en mercurio Y conseguir mejores recompensas y eso Entonces ahora lo han cambiado Ahora tu cuando empiezas las pruebas Tienes que coger unos contratos que te da el mismo vendedor de la Recife Te dan los contratos para Osiris y según lo vas cumpliendo Pues te van dando las recompensas Y luego aparte al ganar 5 partidas te dan una armadura Y al ganar 7 te dan una... no Al ganar 5 te dan una armadura y al ganar 7 te dan una arma Vale ya este a semana te daban las botas Y luego de arma pues aleatoria Vais a ver que aquí me asomo 3 veces seguidas Y el tío pilla 3 veces no se cansa de pillar Bueno al final si se cansa y ya deja a semana Pero bueno Y la verdad es que está reñido la cosa Justo esta racha que hicimos Se nos dio bastante bien y no fue muy difícil Pero normalmente Cuando empiezas Entonces te enfrentan contra jugadores Que llevan las mismas victorias que tu Pues si llevas 2 pues 2 Pero claro cuando ya llevas 8 Pues la gente con la que te meten Pues lleva 8 victorias o 9 Bueno al menos 8 8 o 7 a lo mejor Entonces claro ahí ya se ve que el nivel va subiendo Entonces al principio a lo mejor las partidas Incluso puedes ir un poquito más A lo loco ¿no? Se parte de tus compañeros Pero luego hay que compenetrarse un montón Esta es la cuarta partida No la tercera Porque ahora también aparte han cambiado De las monedas que podíamos comprar Lo del perdón de Osiris y tal Ahora tienes que pillarlo Antes de empezar las partidas Entonces tu compras lo de que te perdonen una Que te den 2 victorias En la primera partida que ganes Y empezar con una victoria directamente entonces Bueno ese tío veis que le pegué un puñetazo Se fue y yo pensé que estaba muerto Porque le había dejado la mitad de la vida Resulta que se había curado Porque tiene la habilidad de cuando Mata con fuego se cura Y no me di cuenta Pero justo le pegué un puñetazo Y el fuego le quemó Que el puño del titán este está totalmente OP El titán de fuego ahora mismo Es el mejor personaje de crisol Pero con diferencia aparte de su super Este tal vez aquí ya el tío No se asoma ya Ya no quería pillar más El personaje este El titán de fuego es letal Es totalmente sobrepasado Es que no hay manera de esquivar sus martillos A no ser que tengas otra super Que sea más rápida que la suya Y bueno aquí me puse la verdad Porque ya me había matado con ella unas cuantas veces Justo lo compre antes Y como sabéis que se puede usar ahora las motas de luz para subir las armas Pues me metí todas las motas de luz que tenía Para subir la verdad al máximo y tenerla para jugar aquí Porque la verdad es que es Lo han hecho tremendo ahora el bazooka gira casi 90 grados Cuando persigue a un enemigo Es una locura Y bueno no se que estaba diciendo Si lo del titán es una sobrada Ah si lo del perdón Y eso hay que pillarlo antes de empezar En el mismo pase de las pruebas Lo podéis hacer de inventario Ahí tenéis la opción de dar al triángulo Y os deja comprarlo Pues cuesta lo mismo Le traes monedas cada una de las ventajas Por así llamarlo Y bueno esta ya es la última ronda Pues es que ahí les hemos reventado 4-0 vamos Aquí había matado a un compañero El otro estaba ahí un poco Me podía haber salvado yo creo Si hubiese... si hubiese sentido bien los martillos Bueno Veis que me curo Porque llevo la habilidad esa De que cuando mato con fuego me curo Veis es una sobrada los martillos Si además te ponen a lanzar más martillos Y que sean teledirigidos No hay manera Y bueno un consejo que yo os deis para jugar esto Aparte que lo hagáis con gente que conozcáis Que llevéis armaduras sobre todo Para... para reanimar rápido a los compañeros Es muy importante porque muchas veces Te vas a meter en medio del fregado Pero si te da tiempo a reanimarle Te da un escudo y encima el compañero te va a ayudar a pegarte ¿Sabes? Si tardaras más en reanimarle No te daba tiempo a que... A que el compañero entrara a luchar contigo Seguramente morirías antes Y bueno como veis aquí nos dan el 9-0 No es la misma partida ya os he dicho Esta ya es la última Y nos desbloquea en el faro En Mercurio Creo que subí ya un vídeo yendo al faro Pero bueno lo subo otra vez para que veáis Que han cambiado los premios y tal Y como veis pues ahí tengo dos botas Unas que me dieron en la última partida Que son una mierda Y luego otras que ya son a partir de 300 de luz Que son las que te dan por ganar 5 Toda la equipación que te dan en los iris Como la recompensa por racha de victorias No porque en una partida justo te den de suerte algo Tiene más de 300 Entre 300 y 310 ¿Vale? Y luego cuando vas al faro Están los premios expertos Que son las armas... Antes las daban con daño elemental Pues ahora las dan con de 310 a 320 de luz Vais a ver a mi me dan ahora El mismo arma que llevo pero con más luz Me gustaba más que lo dieran con elementos La verdad porque... Así las puedes usar luego en la campaña En la raid por ejemplo Pues que venía muy bien Pues... No sé tenías... O bueno sobre todo para los ocasos ¿No? Que había enemigos que tenían escudo Pues llevabas un arma de cada tipo De daño y así podías quitar todos los escudos Ahora ya no Y... Y bueno Les han hecho así Con más daño pero sin elemento No está mal Pero bueno a mi me gustaba más de otra manera Y este vídeo a mi me... Me gusta un montón Como se ve el sol desde mercurio Eso sería imposible ¿No? Porque el planeta estaría a... Como yo sé... A 3000 grados... 4000 grados... Ahí no se puede estar Pero bueno Ya la vais a ver pues nada Vamos al cofrecito este grande que hay Y nos da la recompensa También te dan... Una... Un shader ¿Vale? Que es el de... Completar las nueve partidas sin perder Que es... Lo han cambiado Antes era excepcional El shader que te daban ahora es de leyenda normal Y... Y te pueden dar pues eso... Un... Un arma y... Un shader creo también O sea... Antes que he dicho un shader... No... Un emblema te dan Un emblema Y no sé si te pueden dar un shader Ahí me dieron un shader Pero durante las partidas No... No tenía que ver con... Con... Con las recompensas Y pues aquí... Bueno ya tengo ahí uno de los movimientos nuevos Está muy bien ¿Veis? Ahí me dan cuatro motas de luz Una caquita El mar de reflejos este... En experto Y el... El emblema de haber conseguido las nueve victorias ¿Vale? Aquí ¿Veis? Y tengo... El emblema Está chulo La verdad me gusta más que el otro Aunque... Me gustaría que fuera excepcional Y ahí ¿Veis? Más de reflejos Es el mismo arma Lo que pasa que en vez de 305, 311 Y las habilidades cambian Pero están hechas para crisol Sobre todo Que mantenga el radar Y cuando matas a una persona tu solo Te recarga Más la energía De la granada Y del cuerpo a cuerpo Está muy bien Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo y nos vemos Hasta luego